ah que otra cosa puedo hacer ver tutoriales en youtube no eso no jamas yo deberia de hacer los tutoriales vamos a ver todo que 1 ¡Mita madre! 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 ... ¡Mita madre! ¡Huuhuhuhuh! Bien Tuve mucha suerte Necesito mas flechas Dos Puta madre No 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 Vientos No 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 Puta madre Puta No 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! ¡Qué chido!